Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos al Colegio Nacional. Hoy jueves 25 de enero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo desde el aula mayor a través de nuestras plataformas en X, Facebook y YouTube. Mi nombre es Leonardo López Luján y saludo afectuosamente a todos los que nos acompañan de manera presencial y de manera virtual en nuestras plataformas. Como saben, ya estamos en el sexto año de nuestro concurrido ciclo La Arqueología Hoy, en el que hemos disfrutado hasta ahora de 49 magníficas conferencias sobre la actualidad arqueológica en México y en el mundo. Como es costumbre, agradezco el apoyo del equipo técnico del Colegio Nacional, conducido con inteligencia por Teresa Vicencio, Aireza Bala y Raúl Contreras. También doy las gracias al ingeniero Juan Carlos Franco, allá arriba, y al señor Omar Corona, quienes nos asisten hoy desde los controles. Arranquemos esta segunda sesión del año con el anuncio, lo hablaba yo con el señor Armando Becerril, con el anuncio de la próxima inauguración de la Expo Mexica, ofrendas y dioses del Templo Mayor, la cual podrá visitarse en el Museo del Muelle Branly de París del 3 de abril al 8 de septiembre del presente año. Un grupo binacional de especialistas, encabezado por Fabien de Pierre Bourges, Stig Bourget y un servidor, presentaremos medio millar de objetos arqueológicos y etnográficos para explicar a los visitantes la práctica ancestral de ofrecer toda suerte de dones, a las divinidades para congraciarse con ellas y obtener a cambio favores tales como la salud de la comunidad, las cosechas abundantes y el éxito en la guerra. Aprovecho para agradecer aquí el apoyo del INAH y de la Embajada de Francia en México. También quisiera recordarles que sigue a la venta en puestos de periódicos el número especial 112 de la revista Arqueología Mexicana, coordinado por Enrique Vela y el equipo de Editorial Raíces. Se trata, en este caso, de una guía de viajeros de Hidalgo, la cual incluye muy útiles rutas para visitar el Estado, así como fichas técnicas de sus principales sitios arqueológicos y pueblos mágicos. Y a principios de este mes apareció el número regular 184, coordinado por Guillermo Acosta de la UNAM y Eduardo Corona de Lina. Está dedicado al apasionante tema de las chinampas en la Cuenca de México, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Cuidado con mi libro. Un recorrido por una tecnología agrícola que es única en el mundo. Entre las próximas actividades que el Colegio Nacional ha preparado para ustedes en este 2024, destacan el lunes 29 de enero, la conferencia, que es la conciencia, hipótesis y dogmas. Esto dentro del ciclo, las neurociencias en México y el mundo, que coordinan Pablo Rudomín y Ranier Gutiérrez. Y el martes 30 de enero, la conferencia intitulada, poesía a dos voces, José Emilio Pacheco, que presentarán Hernán Bravo Varela y Juan Villoro. Y el miércoles 31 de enero, tendremos aquí la mesa coordinada por Christopher Domínguez Michael y Enrique Krause, celebrando el 25 aniversario de la revista Letras Libres. Ya como parte de nuestro ciclo La Arqueología, hoy, el próximo jueves 22 de febrero, estará con nosotros Clemencia Plazas, quien viaja desde Bogotá para presentarnos la conferencia Simbolismo de la Orfebrería Prehispánica de Colombia. Ella nos hablará del profundo significado del oro y la plata en las civilizaciones indígenas del septentrion sudamericano. Y como saben, hoy jueves 25 de enero, tenemos el grandísimo privilegio de recibir en el Colegio Nacional a mi maestro Eduardo Matos Moctezuma, quien dará a conocer sus tres más recientes publicaciones. Él presenta libros de tres en tres. Las presentaremos Jimena Chávez Valderas, Patricia Ledesma Bauchan y un servidor. Presento a continuación a los participantes de esta mesa. Jimena Chávez Valderas es licenciada en Arqueología por la ENA, maestra en Antropología Física por la UNAM, así como maestra y doctora en Antropología por la Universidad de Tulén. Actualmente es perito del Departamento de Antropología Forense en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus temas favoritos de investigación son la antropología forense, la violencia perimortem, los tratamientos póstumos, los derechos humanos, la arqueología funeraria, las prácticas sacrificiales y la arqueosología. A lo largo de su carrera ha ganado en cuatro ocasiones el premio INA en las ramas de la arqueología, la antropología física y la museografía. Les pido que por favor la recibamos con un aplauso. Patricia Ledetma Bouchan es licenciada y maestra en Arqueología por la ENA con especialidad en Gestión y Conservación del Patrimonio Arqueológico. Desde 2015 es la directora del Museo del Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus temas de investigación predilectos son la gestión de nuestro legado arqueológico, la divulgación del conocimiento científico, los estudios de público, los museos, así como las grandes urbes del Centro de México durante el posclásico, particularmente Tlatelolco y Tenochtitlán. Ella se ha hecho acreedora de dos menciones honoríficas del premio INA, así como del reconocimiento patrimonio y cultura a las mujeres en el arte del Museo Caluz, la Casa Dior y la Asociación Ruta de Galerías. Un aplauso, por favor. Y Eduardo Matos Moctezuma es maestro en Ciencias Antropológicas por la UNAM y doctor honoris causa por las Universidades de Colorado, Nacional Autónoma de México y de Colima. Actualmente es profesor emérito del Museo del Templo Mayor del INA, miembro del Colegio Nacional y miembro corresponsal de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Sus temas de investigación son la historia de la arqueología en México, el desarrollo de las sociedades estatales en Mesoamérica, el culto a los muertos y el arte precolombino. A lo largo de su carrera ha recibido la medalla H.B. Nicholson de la Universidad de Harvard, el Premio Nacional de Artes y Ciencias, así como el Premio Princesa de Asturias. Bienvenido, Eduardo. Muy rápidamente les comento que Jimena Chávez nos hablará del primer libro, Death in Mesoamérica, publicado en 2023 por el Moses Mesoamerican Archive and Research Project de la Universidad de Harvard. Se trata de un libro a la rústica, de pequeño formato, lo podemos ver ahí, y que cuenta con 218 páginas divididas en cinco capítulos. Está dedicado a Miguel León Portilla y Alfredo López Oste. Vale la pena mencionar que este libro es la traducción al inglés, corregida y aumentada, del libro La muerte entre los mexicas, que diera a conocer Eduardo en editorial Tusquets, en el año de 2010. Por su parte, Patricia Ledesma estará a cargo de presentar el segundo libro de Eduardo, el cual lleva por título Teotihuacán y Tenochtitlán, de la Pirámide del Sol al Templo Mayor. Este es un volumen de gran formato, pastadura y 559 páginas profusamente ilustradas, que fue publicado a fines del año pasado por BBVA México. No está por demás decir que la nueva obra de Eduardo es producto de décadas de reflexión en torno a las grandes capitales mesoamericanas del centro de México y en mucho abreva de publicaciones precedentes, entre ellas las de la serie Ciudades, que es espléndida, que coordinó el propio profesor Matos Moctezuma para el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. Esta es una serie que les recomiendo muchísimo. Y al final tendré yo el grandísimo privilegio de referirme al tercero de los libros de Eduardo, que se dan a conocer en este conversatorio. Me refiero a Chacmol Sebastián, el cual acompaña la exhibición escultórica del mismo título, que se presenta actualmente en el Museo Nacional de Antropología allá en Chapultepec. Esta publicación de gran formato, con 287 páginas también ricamente ilustradas, apareció apenas en diciembre pasado, gracias a una coedición de la Fundación Sebastián y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En fin, sin más, cedo la palabra a mi colega, la doctora Jimena Chávez. Muy buenas tardes, pues es un privilegio estar aquí con ustedes y agradezco muchísimo la invitación. La verdad que para mí es un gusto realmente muy especial estar en este día con Eduardo, porque precisamente Eduardo es uno de los académicos que me condujo por este tema de la muerte. Es también uno de mis temas favoritos y él es un gran apasionado de este tema. Entonces, pues muchísimas gracias y les voy a platicar de este libro que tenemos aquí. Bueno, quiero decirles que en este libro, si ustedes están pensando que vamos a hablar únicamente de la muerte, estamos hablando de esta paradoja que Eduardo nos ha señalado y que les leo aquí. Otra vez estamos ante la paradoja de la vida y la muerte. A través de la muerte se llega a la vida y ésta conduce a la muerte. Es el ciclo vital que ocurre día con día, año con año. Entonces, en este libro vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar muchas referencias de esta cosmovisión dual, de esta visión de la vida y la muerte como un ciclo. En este libro no solamente, tengo que decirles, vamos a encontrar historias sobre los mexicas. Eduardo va mucho más allá de eso y nos sorprende con un capítulo sobre los héroes, que se distinguen porque tienen la capacidad de transitar por las geografías funerarias y no solo eso, de regresar de ellas. Los héroes pueden viajar, pueden ir al inframundo. Y en este recuento de los parajes que van pasando, Eduardo nos lleva a hacer una reflexión muy interesante en este capítulo. Nos habla un poco de estos paralelismos que tanto se han hablado de los niveles de los infiernos de Dante y del Camino al Mictlán. Ustedes saben, se ha de pronto hecho un debate sobre si el Camino al Mictlán, pues tiene esta, bueno, los relatos, las ilustraciones sobre el Camino al Mictlán, tienen esta influencia del occidente. Pues en este libro, en nuestro capítulo de los héroes, Eduardo Matos trata este tema de una forma muy amena, y que no les voy a contar más porque les recomiendo que lo lean. Una cosa que me gusta mucho de la obra de Eduardo Matos es que, al igual como estos héroes míticos, él parece que transita hacia el inframundo con una facilidad, nos lleva de la mano, nos lleva a conocer a Mictlán Tecutli, nos dice qué pasa en estos cuatro años de este trayecto y regresa como si nada de la geografía funeraria. En el siguiente capítulo estamos con el tema de la dualidad como un tema central. Y precisamente lo que Eduardo va a señalar es que esta dualidad va a descansar en la observación del cosmos. Por ejemplo, en la sucesión de la temporada de lluvias y de secas. Pero también, por ejemplo, aquí me gusta mucho esta imagen de la semilla. Y esta es una adivinanza medieval, dice que tiene que morir para poder vivir la semilla. Vamos a tener también, pues en los mitos mesoamericanos, pues esta idea de que los huesos son un punto de creación, son estas semillas de vida. Entonces, en este punto de la dualidad, vamos a estar en la observación de lo que está pasando en el cosmos. ¿Qué estamos observando todo el tiempo? Pues esta sucesión, esta forma en que la muerte da paso a nueva vida, a nuevas generaciones, a nuevas culturas. Y en este tema va a descansar el capítulo. Y bueno, obviamente, dentro de este ejemplo de la dualidad, pues vamos a tener el Templo Mayor de Tenochtitlán, que pues obviamente ha sido un proyecto fundamental en la arqueología a nivel internacional y que precisamente refleja esta dualidad. En particular, en el siguiente capítulo, Eduardo nos va a platicar que el cuerpo es protagonista de esta historia. Pues un poco por esta deformación profesional, este capítulo en particular es mi favorito, porque nos habla precisamente del cuerpo como este componente del cosmos, cómo en la cosmovisión se va a disgregar simbólicamente, pero también se disgrega en la realidad. Por ejemplo, tenemos esta lámina del Códice Lod que ha sido interpretada pues como la muerte, esta interpretación que pueden encontrar en otra de las obras clásicas, Cuerpo Humano e Ideología, de Alfredo López Osteen. Nos va a decir precisamente que tenemos el momento de la muerte, probablemente el cadáver, y las entidades anímicas que van saliendo se van disgregando, y una de ellas, el Tellolía, va a viajar hacia el inframundo. Y bueno, esta disgregación, pues también la vamos a tener en la vida real. Vamos a tener, por ejemplo, aquí quise poner un ejemplo de la plástica japonesa, que ya es muy famoso, todos estos artistas que se dedicaron a ilustrar las nueve fases del proceso de la descomposición, y justamente nos habla de esta transformación. Y bueno, como podemos ver, los mexicas, que es una cosa que me ha llamado mucho la atención en la práctica profesional, eran grandes conocedores de la anatomía. A través del análisis de los restos óseos de víctimas sacrificiales, podemos darnos cuenta que ellos estaban familiarizados con los procesos de descomposición, estaban familiarizados con la anatomía humana, y que seguramente existía una clase muy especializada para poder procesar y trabajar de forma ritual estos cuerpos. Posteriormente, Eduardo sigue llevándonos en este viaje, y nos habla de las geografías funerarias, y de la forma de la muerte. Y pues empieza con una reflexión en torno a las geografías funerarias, pues la primera realmente sería la tierra, todo inicia en la tierra. Tenemos aquí a Tlaltecutli, que es la devoradora de cuerpos, pero también es la dadora de vida por excelencia. Y dentro de estas geografías funerarias, pues vamos a tener el Miklan, que bueno, sabemos que se creía que era un largo camino para llegar a este paraje. Vamos a tener el Tlalocan, que es equiparado por los cronistas como un paraíso. Vamos a tener el Chichihuacuauco, que es el árbol nodriza. Y vamos a tener también el cielo del sol. Nada más recordemos que en estas geografías, pues la forma de muerte es la que va a determinar a cuál va a viajar uno. Al Miklan le corresponde, pues la muerte por causas naturales, por vejez. Al Tlalocan, alguna causa relacionada, vinculada con el agua, por ejemplo, el ahogamiento. Y al cielo del sol, pues irían tanto las mujeres muertas en parto, pues como los guerreros caídos en los combates. Y de la misma forma, pues la concepción de estos lugares va a descansar en la observación del proceso de descomposición y esqueletización, en el retorno al vientre materno. Me acuerdo de algunas conversaciones que tenía con Eduardo, precisamente donde él plantea esta idea de que estos cuatro años que tarda el teyolía en llegar al Miklan, pues corresponden a este proceso de descomposición. Estos parejes, digamos, representarían esta transformación del cuerpo. Y bueno, si bien sabemos que el proceso de descomposición va a depender mucho, es multifactorial, va a depender de las características propias de la persona fallecida, del lugar donde está, si fue enterrado, si estaba en la superficie, etcétera. Sí podemos decir que al cabo de estos años que duraría el viaje al Miklan, pues en efecto ya un cuerpo se encontraría esqueletizado. Otra de las reflexiones que hace, pues es precisamente en el enterramiento, como este retorno al vientre materno. Entonces, fijan, volvemos al punto de que esta observación de la realidad va a estar inspirando, pues estas geografías funerarias. Y estas geografías funerarias van a estar determinando el tipo de rituales funerarios. Y bueno, finalmente, en el libro Eduardo nos dice que los diablos andan sueltos. Y este capítulo es francamente muy interesante, muy bonito, muy enriquecedor. Y nos lleva a reflexionar cómo, en época prehispánica, teniendo los rituales funerarios, pues obviamente tan establecidos durante siglos, por ejemplo, o en los mexicas para las élites, el ritual de la cremación, que permitía que este teyolía viajero llegara más rápido, de una forma más expedita a la geografía funeraria, pues de pronto llegan los españoles. Y pues es esta conquista espiritual donde les imponen diferentes formas rituales. Entonces, imaginemos lo difícil que debe ser precisamente esta imposición. Por ejemplo, en el caso de la cremación, pues queda prohibida. ¿Por qué? Porque, pues de acuerdo a la nueva religión, pues los cuerpos no pueden ser cremados. Entonces, se adoptan unas nuevas formas de rituales funerarios. Y también, cuando se leen las narrativas de frailes, nos podemos dar cuenta cómo, pues está esta sorpresa de los pobladores, de que realmente la muerte tiene ya un alto costo. Ya ahora tienen que pagar para enterrar a una persona que esté en el campo santo, los rituales funerarios. Entonces, hay un libro de un autor estadounidense que se llama El alto costo de la muerte. Y bueno, finalmente, en la reflexión que hace Eduardo en este capítulo, es pues que hoy en día, pues somos una amalgama de prácticas. Podemos irnos a ver los rituales funerarios, los días de muerto, o incluso aquí puse un ritual en un cementerio, bueno, es el Panteón de San Fernando, cómo tenemos esta amalgama de prácticas, pero no solo entre lo español y lo indígena, también tenemos otras influencias, la africana, etcétera, en menor grado. Entonces, en este capítulo, Eduardo cierra justamente en nuestro presente. Ya nos llevó en un recorrido como los héroes míticos hacia el inframundo, nos platicó de qué está hecho el inframundo, quiénes habitan ahí, nos platicó cómo, qué pasa con el cuerpo humano durante este tiempo, cómo queda reducido a huesos, cómo de estos huesos nos da vida, y termina trayéndonos al presente, termina hablándonos, pues, de esta riqueza cultural que tenemos en nuestro país en torno a la idea de la muerte. Pues, solo me resta decirles que Eduardo Matos Moctezuma nos guía por una fascinante travesía al mundo de los muertos, y si quieren ser partícipes de esta travesía, aquí tienen su boleto para que lo acompañen. Gracias. Así como nos acaba de reseñar Jimena Chávez, el libro de Eduardo es una verdadera delicia, porque plantea precisamente ese viaje, esa travesía por el mundo de los muertos, en el que muy puntualmente sigue no solo las concepciones, sino las prácticas en torno a esa parte tan importante del ciclo del ser humano que es la defunción y lo que sigue a continuación. Es un libro espléndido, Eduardo. Buena parte de tu obra ha sido traducida al inglés. Tú eres un autor muy conocido en el mundo anglófono, pero este libro, curiosamente, no había sido traducido. Ahora sale, lo vemos aquí, bajo el sello del Moses Mesoamerican Archive de la Universidad de Harvard. Allá hay un buen amigo que ha sido tu colega, tu colaborador durante muchísimas décadas ya, el doctor David Carrasco, y también otro buen amigo que es Scott Sessions, que es también un investigador de alto nivel, que se ha dado la tarea de traducirlo, de la lengua de Cervantes a la de Shakespeare. ¿Qué nos, rápidamente, qué nos pudieras comentar con respecto a la traducción y a esta colaboración con la Universidad de Harvard? Bueno, en primer lugar, bueno, agradecerle sus palabras a mi muy querida Jimena, porque ella también tiene gran pasión por este tema, y yo diría que afortunadamente para ella, por esa pasión que ella siente, pero desafortunadamente también, pues ella cotidianamente vive con la muerte, porque ella es perito, precisamente, y ahí le llegan, pues, gran cantidad de cadáveres y todas formas, situaciones, etcétera, pero ella sabe lidiar muy bien con la muerte. En cuanto a lo que Leonardo me preguntaba, sí, en efecto, bueno, hemos guardado ya desde hace, tú lo sabes, Leonardo, una gran amistad, por un lado, con David Carrasco, una gran admiración hacia él también. Yo lo conocí, fíjate, cuando él se acababa de graduar con una tesis que había sido dirigida, supervisada, por un gran, gran historiador de las religiones, que era Mircha Eliade, ni más ni menos. Inclusive, David Carrasco hace una entrevista que ha sido publicada muy buena a Mircha, ¿no? Y es increíble porque Eliade, pues, es uno de los grandes, grandes historiadores de la religión que también, obviamente, toca los puntos de la cuestión de la muerte, ¿no? Y recuerdo que David, en aquellas épocas, creo que ustedes ni nacían niñas, quería que yo lo conociera. Entonces, me invitó a participar, fíjate, en un homenaje que la Universidad de Chicago, a la que pertenecía Mircha, y David, ahí se había graduado, le iba a dar a Eliade. Y entonces, yo fui y hablé sobre el Templo Mayor, poco después moría Eliade, pero uno de los grandes intereses que tenía Mircha era conocer el Templo Mayor, porque él decía que muchos de sus planteamientos tenían cabida en el Templo Mayor, ¿no? Con aspectos de la dualidad, luego estudiados magistralmente por Alfredo López-Austin, tenía, en fin, una serie de cosas que vemos en el Templo, y que para él tenía o eran una forma de, digamos, de afirmar algunos de sus pensamientos, ¿no? En fin, entonces siempre ha habido una relación. En aquel momento, David pertenecía a la Universidad de Colorado, y posteriormente pasó también a Princeton, otra gran universidad, y finalmente en Harvard, ¿no? Ya allí él permanece como investigador de la Rudenstein, no sé cómo se pronuncia. Rudenstein es una de las cátedras que él tiene ahí. Entonces, que por cierto, tú tienes que cerrar en este año, en octubre, el ciclo de la cátedra, que se le ocurrió ponerle mi nombre, pero, este, allá en Harvard, ¿eh? O sea, que vete pensando, este, ¿qué vas a decir? Te voy a estar vigilando de cerca. Entonces, este, en fin, que ha habido una gran relación con él, y él tuvo interés, como estudioso de las religiones, David Carrasco, pues tuvo interés, porque a él lo que le fascinó, así como a Jimena le encantó el capítulo este del cuerpo y demás, a David lo que le encantó fue el capítulo uno, el de los héroes, el de los héroes, de los dioses, etcétera, y entonces escribe en sus palabras iniciales, pues haciendo sobre todo referencia a ese capítulo, al capítulo uno, ¿no? En fin, inclusive, pues él ha tenido mucha relación con los investigadores de Templo Mayor, en particular con Leonardo López Luján, y, pues es, es una, ahora sí que es un amigo de casa, porque los cuatro que estamos aquí somos del Templo Mayor. Entonces, este, pues en fin, no sé qué más quieras que diga, pero... Sí, este, vea, al público que nos escucha, pues invitarlos a adquirir, si no este libro en inglés, la versión en español, ¿no? La muerte entre los mexicas, que apareció bajo, decía yo, bajo el sello de Tusquets, ¿no? Todavía se encuentra en librerías, es un libro que ha tenido, pues, una gran aceptación y que da esa panorámica general, ¿no? Sobre las creencias y las prácticas en torno a la muerte. Muchas gracias, Eduardo. Ahora le doy la palabra a Patricia Ledesma, quien nos va a hablar del segundo libro que, les decía yo, apareció hace poquitito, está recién salido del horno, y que fue publicado por BBVA México. Adelante, Patricia. Bienvenida. Muchas gracias. Primero, agradecerle al profesor Matos por permitirme presentarles este libro, que es muy bonito, muy interesante, y también al doctor Leonardo por abrirnos este espacio en este ciclo tan exitoso de la arqueología hoy. Pues, el libro se llama Teotihuacán y Tenochtitlán, de la piedra del sol del Templo Mayor, y quizá ustedes se preguntarán, ¿por qué eligió estas dos ciudades el profesor? Él mismo lo responde a lo largo de este libro, y es que ambas fueron determinantes para entender la historia prehispánica. Si bien la historia de nuestro país tiene una riqueza increíble, estas dos ciudades sí marcaron un antes y un después en el devenir de nuestro país. La exposición que hace el profesor de ambas ciudades es muy parecida, abre la puerta con quienes han investigado, eso es algo muy interesante. El primer capítulo, tanto de Teotihuacán como de Tenochtitlán, nos muestra un panorama de las personas que han estado trabajando ahí, de las preguntas que se hacen, de las respuestas, de las correcciones que hay, finalmente así es la ciencia. Después, nos ya da un panorama de cómo se va desarrollando la ciudad, hasta lo que ahora sabemos, porque finalmente la arqueología es este rompecabezas, maldito que quizá nunca logremos completar a cabalidad, pero finalmente ya tenemos muchas más certezas de las que hace algunos años no teníamos. Entonces, tanto la historia de Teotihuacán, cómo va avanzando, cómo va evolucionando, va creciendo, incluso nos presenta unos mapas muy interesantes del profesor, y finalmente la caída de ambas ciudades. Eso también es un capítulo muy interesante, en particular la de Teotihuacán, se la recomiendo mucho, vamos a hablar en un ratito más al respecto. Finalmente, cuando alguien escribe, siempre deja parte de sí en el texto. Y aquí podemos ver parte de la personalidad del profesor, por un lado, pues es arqueólogo, y se nota en el libro porque siempre se sustenta en la evidencia, nos habla de objetos, nos habla de secuencias cerámicas, por ejemplo, y siempre está pensando en el contexto. Esa es una de las razones por las cuales su introducción es un quinto del capítulo. ¿Por qué? Porque le dedica toda una historia a ubicar ambas ciudades, a diferencia de una monografía, que podría decir, bueno, pues Teotihuacán apareció, se desarrolló. No, Eduardo Matos dice, bueno, para entender a estas dos ciudades, tenemos que entender esta larga historia. Y Matos nos lleva de la mano en un viaje muy interesante por el ancho y largo de nuestro país, pero también por lo profundo. Empieza hablando de los primeros pobladores, después pasa por el preclásico, por el clásico, por el epiclásico, que también es un momento muy importante, y se va a platicarnos de Olmecas, Mayas, del estado de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Guanajuato, Baja California, la costa del Golfo, en fin, es un capítulo muy interesante, muy bonito, que también nos ayuda a situarnos, quizá también a nosotros mismos. También se distingue el profesor como maestro, y él ha sido catedrático de muchas materias muy importantes, por ejemplo, Arqueología General, que es una de las materias más importantes para nosotros en la licenciatura. Él fue titular de la materia muchos años, herencia de José Luis Lorenzo, que fue quien la daba originalmente, el profesor Matos también. daba Arqueología Prehispánica, Historia de la Arqueología Mexicana, Seminario Mexica, Seminario Mesoamericano, Mesoamérica 1, 2, 3 y 4, creo. Hasta 5. Hasta 5 también, profesor. Seminario Mexica también. Y eso se nota en el libro, porque es un libro muy agradable. Por un lado, va relatándonos las cosas de una manera puntual, pero también la acompaña mucho con las imágenes. Y eso es algo que se agradece, porque no nos atosiga de tanta imagen, elige puntualmente cuáles son las importantes y hacia dónde quería que nosotros nos dirigiéramos. Eso también se agradece a los colegas, a Carlos y José Ignacio González Manterola, que son los coordinadores editoriales, que le dieron mucha libertad a la hora de que escribió el profesor y se nota, cosa que también agradecemos. Por supuesto, también se ve al profesor Eduardo Matos como funcionario público. Fue director de Monumentos Prehispánicos y también presidente del Consejo de Arqueología. Y eso también le da muchas tablas, porque estaba en el momento justo en el que están apareciendo las cosas. Va a las excavaciones y él mismo dirige tres excavaciones muy importantes, en Teotihuacán, en Templo Mayor y también en Tula. Entonces, eso también le da unas tablas para que nos pueda explicar todo lo que viene acá. Otro tema que también es interesante y que me gusta mucho señalarlo, es que Matos es materialista histórico, marxista. No solo cita a Gordon Child y a Manuel Terray, sino que también sustenta esta forma de pensar, esta posición teórica que algunos de nosotros compartimos con él, donde si bien sabemos que hay muchos elementos que distinguen a la sociedad y que nos ayudan a entender por qué surge algo, por qué se mantiene y por qué termina, para nosotros en el materialismo histórico nos importan dos cosas, la economía y la organización política. Y son dos elementos que Eduardo Matos va a reiterar una y otra vez, cuando nos hable de todos estos pasos históricos a lo largo de la historia prehispánica de nuestro país. También se nota que Eduardo Matos ha dado muchas visitas guiadas y no solo a generales europeos, históricos, a presidentes, a imperadores, a artistas, a premios Nobel, también a gente del común. Por ahí recuerdo alguna vez unas chicas del INAH me contaban emocionadas que cuando ellas fueron taquilleras de otras zonas arqueológicas las trajeron a Templo Mayor y que fue el propio Eduardo Matos quien les dio la visita. Entonces, a la hora que nosotros tenemos la oportunidad de dar visitas, Jimena también ha dado, el propio Leonardo, lo que nos ayuda es que hay cosas que nosotros vemos del diario y que para nosotros ya son muy comunes. Y cuando la gente nos pregunta, oye, ¿y esto qué es? O explícame, o no entiendo, nosotros nos generamos como una capacidad para dirigir el ojo. Y eso es lo que hace Matos en este libro. De pronto nos habla, por ejemplo, del mural de Tepantitla, que es muy bonito en Teotihuacán, y nos dice, sí, es muy padre, pero fíjate en este personaje. Y entonces, como les digo, pues lo padre de acá es que la parte gráfica acompaña muy bien, al tiempo que Matos nos está describiendo esto en el texto, viene la imagen de este personaje que les comento. También Eduardo Matos, pues sabe contar historias, ya hemos tenido oportunidad de escucharlo, es alguien que te engancha en los temas, que tiene la capacidad de mantenerte al tanto, que te lleva poco a poco hasta la parte álgida de la historia y finalmente logra cerrar. Y eso lo hace en cada uno de los capítulos de una manera muy interesante, pero también, pues se agradece mucho. Finalmente son historias que de pronto la ciencia es un poco árida, y Eduardo Matos siempre está, precisamente por su formación de maestro, siempre está en la intención didáctica, que le agradecemos mucho. Por supuesto, tiene muy buen ojo. Y entonces aquí van ustedes a ver elecciones de escultura, de pintura mural, de hueso, de ofrendas, de entierros, incluso de textiles, que pues de pronto no son muy espectaculares y quizá no tendrían mucho que ver en un libro de este tipo, pero ya verán que sí tienen mucho que ver, precisamente porque Matos es un científico. Y con esto, este es el último punto que quisiera tocar. Por un lado, los científicos, pues no somos profetas en el desierto, lo comento mucho con mis alumnos, nosotros no estamos sustentados en la fe, finalmente nosotros argumentamos con razón y proponemos cosas. Se construye en colectivo la ciencia, y esto es lo que hace Matos cuando habla, es muy generoso y siempre lo ha sido, de hecho yo creo que una de sus materias favoritas es Historia de la Arqueología Mexicana, porque siempre nos está recordando que la responsabilidad de nosotros es poner escalones, pero siempre reconocer que atrás de nosotros vinieron otras personas que pusieron algunos para que nosotros estemos ahora en la situación en la que nos encontramos. Y Matos nos habla desde un Lorenzo Abuturini, Antonio de Leonigama, Carlos María de Bustamante, José Fernando Ramírez, que es un personaje muy importante, no conocía, profesor, gracias. Quizá por ahí ahorita nos platique un poco más de él. Orozco Iberra, Ignacio Ramírez, el nigromante, Francisco del Paso y Troncoso, Antonio Peñafiel, Eduard Seller, Barlow, Gamio, que también es una persona muy cercana a las formas en las que piensa el profesor, de cómo tendríamos que estar haciendo la arqueología y la antropología de este país, a Ignacio Bernal, que también fue miembro del colegio, al famosísimo Leopoldo Brates, por supuesto le dedica un par de líneas, y pues también el profesor reconoce el trabajo de sus colegas, del propio Leonardo López Luján, aparece en varias partes del texto, a Raúl Barrera, Salvador Guillem, que está a cargo de Tlatelolco, habla también, reconoce la labor de sus colegas en la UNAM, a Polo Baliñas, por supuesto nuestro querido Alfredo López Osteen, al profesor, al doctor Miguel León Portilla, Miguel Pastrana también por ahí lo menciona, a la doctora Linda, por supuesto, también tiene un espacio especial en este texto, a Saburo Sugiyama, Sergio Gómez, habla también, reconoce el trabajo de todas las personas que han estudiado en otras universidades que también abonan al estudio de ambas ciudades, como Jacques Sustel, Michael Smith, Elizabeth Brunfield, Susan Gillespie, y sus colegas aquí en el Templo Mayor, habla también de Adrián, de Emiliano Melgar, de Juan Alberto Román Berrelleza, y muchos otros, Jimena también, ahí estás en este libro. Finalmente, Matos, como buen científico, nos recuerda que lo importante son los textos, y nos habla en varias ocasiones de libros puntales que hicieron un antes y un después, también en la historia de ambas ciudades, pero también nos menciona tesis, por ejemplo, nos habla que la primer tesis de la ENA es precisamente sobre Tlatelolco, que es la ciudad gemela de Tenochtitlán, a cargo de Eusebio Dávalos, que hizo un estudio muy interesante de antropología física, o nos habla de la tesis de doctorado de Miguel León Portilla, que también marcó un parteaguas en la historia de cómo entendíamos a Tenochtitlán, y por supuesto, a su Templo Mayor. Como buen científico, pues también tiene que estar actualizado, y en su bibliografía nos hace referencia a textos que acaban de salir del año 22 y 23, que para nosotros, en los tiempos editoriales, pues realmente nos habla de que el profesor está sumamente actualizado, y lo mismo nos cita los recientes hallazgos del Museo Paleontológico, del famoso espacio que está al lado del AIFA, como los trabajos de Sergio Gómez, de Linda Manzanilla y de Saburo, en Teotihuacán, o los recientes descubrimientos dirigidos por el doctor Leonardo López Luján en relación a las ofrendas, hay unas imágenes muy bonitas de algunos de tus trabajos, también los trabajos de Raúl Barrera con el Zompantri, con el Templo de Gécatl, y finalmente también habla del catálogo de Coyolchauqui, que editamos hace menos de un año. Finalmente, pues hay algunos temas que el propio Eduardo Matos nos demuestra, y quizá esa es como una de las lecciones que nos quiere dar con este libro. Por un lado, que no respuestas fáciles, que de pronto ante las grandes preguntas, por ejemplo, ¿por qué cayó Teotihuacán? Pues quizá no hay una sola respuesta, él pone, siente en la mesa las distintas alternativas, por ahí cita a Emily McClung, por ejemplo, con una propuesta muy interesante, pero dice, bueno, ¿qué tal si no es una cosa unimodal? Sino que más bien tiene que ver con una confluencia de factores que son las que nos están marcando esto, ¿por qué de pronto unas ciudades son tan exitosas y por qué de pronto todas caen? Y eso sí, no hay vuelta atrás, ninguna sociedad ha sido eterna, y esa es una de las grandes preguntas que tenemos como antropólogos. Pero así como esta, hay muchas otras preguntas donde Matos nos da muchas versiones, y él dice, bueno, pues quizá es una confluencia de varias, como por ejemplo la famosa de por qué terminó Tenochtitlán en 1521, con un final tan trágico. El último capítulo de la historia de Tenochtitlán se titula La historia se repite, y él habla de dos ofrendas, la 18 y la 19, que fueron encontradas en 1978, y las compara con una ofrenda que salió el 25 de agosto de 2023 por parte del proyecto Templo Mayor, la ofrenda 186. ¿Por qué piensa que la historia es dialéctica o circular, podría ser? No se los voy a contar, para que consigan el libro y lo lean. Les recomiendo mucho que lean el epílogo, es un texto profundo, y yo creo que ahí está buena parte de cómo piensa Eduardo Matos. Es un texto muy sentido, que habla y que reflexiona sobre el devenir del tiempo, finalmente a eso nos dedicamos los historiadores y los arqueólogos, pero también de un hombre que tiene muchos años trabajando en esto, muchos años preguntándose muchas cosas, y muchos años tratando de encontrar respuestas. Este epílogo a mí la verdad es que me gustó mucho, y les recomiendo que lo lean, y pues no me queda más que agradecerles nuevamente a Leonardo la invitación, al profesor, y de verdad consíganlo, es un viaje que van a hacer de la mano del doctor Eduardo Matos, y eso yo creo que vale ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias Patricia. Sí, como diría mi prima María, este libro está chulísimo. Si puedes, aprovecha para mostrarle al público algunas páginas, aunque sea a lo lejos, que vean que tiene unas fotos espléndidas. El trabajo editorial, ya lo mencionó Patricia, fue realizado por los hermanos González Manterola, que son grandes editores, y incluso ahora su hija Josefa se ha incorporado al equipo, a la hija de uno de ellos, y la verdad es que no solo es un instrumento de conocimiento, sino un instrumento de placer, esta publicación que le recomendamos muchísimo. Eduardo, cuando estaba chavo, o sea, hace como 15 días, cuando era un chamaco, él curiosamente hizo su primer libro sobre los mayas, y estuvo en varios sitios mayas, estuvo en Palpaso, estuvo en Comalcalco, en Bonampac, pero ahí no es su gran aportación, él era un jovencito, su gran aportación es, ustedes lo saben, en el centro de México, y lo conocemos como el arqueólogo de las Grandes Tés. ¿Por qué de las Grandes Tés? Porque estuvo en Teotihuacán, Tula, Tlatelolco y Tenochtitlán. ¿Qué más quieren ustedes? Cholula. Cholula no tiene té, pero también estuviste ahí, pero joven, ¿no? Y ya dirigiendo proyectos, estuviste en todos estos sitios con las Grandes Tés, y pues qué mejor que él, para mostrarnos esa transformación que se da entre la primera gran urbe del centro de México, que es Teotihuacán, y la última gran urbe del centro de México, que es Tenochtitlán, Tlatelolco, ese complejo insular de 200 mil habitantes. Ayer, Antierty, entrevistaba a Leonardo Curcio en la radio, y le comentabas que Teotihuacán, hoy se discute mucho, siempre es complicado la población que tuvo en su máximo esplendor, pero tú decías 100, 120, por ahí andaba 120 mil habitantes, eran grandísimas ciudades, y Tenochtitlán por lo menos duplicaba el número de habitantes. El libro es espléndido, y entonces ustedes pueden hacer todo ese recorrido. Eduardo, yo te preguntaría, se llama Teotihuacán y Tenochtitlán, ¿por qué escogiste esta pieza para la portada? Es una obra de arte, es de los grandes descubrimientos que se dieron en el proyecto Templo Mayor, en la primerísima temporada, Ofrenda 82, y cuando tú sostienes esta máscara, ustedes no lo van a creer, pero es pesadísima, no solo es muy grande, sino es una piedra muy compacta, muy densa, es de Serpentina, y cuál es la importancia de esta máscara para el título y el contenido del libro, ¿qué nos puedes decir? Híjole. Bueno, en primer lugar, y antes de entrar a lo que tú me preguntas, quiero comentarles que hay un momento en que uno quiere hacer, digamos, una sinopsis de las ideas, de los planteamientos que ha ido haciendo, etcétera, a lo largo de muchísimos años. Entonces, este libro me daba la oportunidad precisamente de poder hablar de dos grandes ciudades en las que yo trabajé en Teotihuacán, pues, con don Jorge Acosta, con Ignacio Bernal, imagínense, allá por 1962, no nacían, ¿verdad? Yo tampoco. Yo tampoco. Ni yo tampoco. Pero, pero ahí estábamos trabajando y después pude también, pues, estar al frente, bueno, en aquella primera investigación yo era alumno apenas de la Escuela Nacional de Antropología con nuestra alma mater de los cuatro que estamos aquí y, pues, ahí se despertó mi interés por la antigua ciudad. Y después ya pude yo estar al frente de una investigación en la década de los 90, ¿verdad? En que, pues, se pudo igualmente investigar, contamos con fondos para poder hacerlo y, en fin, en pocas palabras, Teotihuacán para mí siempre ha sido, pues, aparte de que era la principal ciudad del centro de México en el llamado Clásico, lo que llamamos los arqueólogos el Clásico, ¿verdad? Y que llegó a tener, era la ciudad más grande, llegó a tener 23 kilómetros cuadrados, ¿no? Decía Milo que era, no recuerdo cómo era la frase, si era más extensa que la Roma Imperial, pero, claro, la Roma Imperial tenía muchísimos más habitantes. a mí, aquí en lo personal, se los confieso, no hay micrófonos, ¿verdad? Para que me estén grabando, este, que no me convence mucho la forma, la, la metodología que siguen algunos colegas para hacer el cálculo poblacional, ¿no? pues es muy subjetivo, ¿no? Es decir, hay tantas habitaciones, si consideramos que cada una había, por decir, tres habitantes, pues son tantos cuartos, pero había tantos barrios, o sea, entonces, salen unas cantidades que no sabemos en realidad este, qué tan apegadas estarían en relación a las conclusiones a las que se llegan, pero bueno, dan una idea, ¿verdad? al respecto, yo creo que eso actualmente ya se ha ido afinando un poco más, pero, en fin, lo que sí es indiscutible es que Teotihuacán fue, inclusive, el foco inicial de muchos aspectos que posteriormente estamos viendo. Entonces, este libro me dio la oportunidad de reunir lo que yo ya había escrito sobre Tenochtitlan, sobre Tlatelolco, siempre menciono a Tlatelolco porque es como el olvidado a veces, Tenochtitlan acapara todo, ¿verdad? Pero Tlatelolco nada más, les recuerdo, fue el lugar de la última defensa mexica en contra de los españoles y los miles de aliados indígenas que apoyaban a Cortés. Entonces, el asunto está en que mi interés, pese a la distancia que hay entre una ciudad y otra, Teotihuacán había sido ya abandonada, aunque sea parcialmente, incendiada en su parte ceremonial hacia el año 650 y los mexicas, pues como sabemos, llegan y fundan su ciudad según coinciden varias fuentes hacia 1325, o sea, son cuántos, siete, ocho siglos después de que Teotihuacán había venido a menos, pero y aquí viene la conjunción, ya voy llegando a contestar la pregunta de Leonardo. Entonces, escribir sobre estas ciudades, estas dos ciudades, pues, llamó mi atención, tenía yo algún conocimiento sobre ambas y, pues, eso me permitió también, pues, ensamblar un tanto la vida de estas dos ciudades. ¿Por qué? Porque aquí en Tenochtitlán aquí a una cuadra y media, en una cuadra, hay una serie de elementos teotihuacanos, es decir, hay piezas teotihuacanas encontradas por Leonardo López Luján, no me dejará mentir. Algunas. Algunas, pero sobre todo aquella vasija de anaranjado delgado, o sea, a él se le debe además un librito que le publicamos, él era muy joven, lo sigue siendo, es un agradecimiento, pero escribió un libro de la presencia teotihuacana en Tenochtitla y trata de eso, o sea, de cómo, pero fíjense, no sólo hay objetos teotihuacanos, por ejemplo, cerámica, máscaras, arquitectura que imita en cierta forma a la de Teotihuacán, ustedes saben que en Teotihuacán hay un orden arquitectónico que es el talud y el tablejo, ¿no? Entonces, eso lo vemos aquí, sobre todo en los edificios que hemos llamado templos rojos que están flanqueando al templo mayor, hay un templo rojo del norte, uno del sur y un pequeño adoratorio que yo encontré aquí enfrente bajo la librería Porrúa ¿eso en qué año fue, Eduardo? En el Dos Conejos, maestro. No, eso fue en mil imagínense, que no me metas en líos, 64, 64, maestro, así es, 64, porque fue poco antes de irme a Puebla con Bodo Sprans a Teotihuacán, sí, aquí enfrente y ese edificio también guarda talud y tablero, pero no solo eso, que al igual que los templos rojos tiene elementos pictóricos que evidentemente están inspirados en Teotihuacán. En el caso del templete de aquí por Rúa, por ejemplo, tiene las tres gotas famosas de, a veces de sangre, a veces de agua, que en Teotihuacán pues son, se representan, ¿no? Pero en los templos rojos, por ejemplo, vemos inclusive en las alfardas de las escaleras, ¿verdad? vemos los medios ojos que en Teotihuacán son profusamente representados, medios ojos y los vemos aquí quizá en un tamaño mayor, ¿verdad? Pero ahí están, hay caracoles con cierto tono teotihuacano y hay piezas también de imitación a piezas teotihuacanas. Por ejemplo, una hecha en piedra volcánica que es el dios viejo y del fuego, ¿no? Que está en la misma posición como los que encontramos en Teotihuacán, ¿verdad? Con una mano abierta, la otra empuñada, tiene un bracero en la cabeza que ya ha perdido su función en Teotihuacán. Estos braceros en la cabeza tienen una oquedad porque allí se colocaba el copal o lo que fuera, la ofrenda, lo que fuera. Aquí no, aquí es plano, ¿verdad? Y tiene unos glifos. O sea, ya se ha perdido algo, pero evidentemente que para hacer eso tuvieron que haber ido a Teotihuacán y haber visto un dios viejo. No de otra forma podemos explicar, igual que la arquitectura, pero más aún las piezas de Teotihuacanas. Entonces, Leonardo, en ese librito, yo ya le he dicho, vuélvelo a sacar más enriquecido porque ha habido mayor, tan solo las vasijas estas de anaranjado delgado y las otras. En fin, todo esto enriquece más y debería sacar otro tomito, ¿verdad, chicas? Ahí está. Bueno, entonces, el hecho es, aquí viene la respuesta a tu pregunta, todo este proemio es para darle gusto a nuestro público, pero resulta que esa pieza se ha prestado a una discusión, a una controversia, ¿no? Y esa controversia es en que hay un investigador en el Templo Mayor que sostiene que esta y otra también igualmente bella, color verde, en fin, son imitando más o menos máscaras de otihuacanas. Entonces, Leonardo, que ya conocemos que es muy meticuloso, muy, bueno, es terrible, entonces, va y se pone a hacer junto con otra compañera del Templo Mayor, una arquitecta muy brillante, se ponen a investigar, ya saben, hasta la saciedad de esta pieza y entonces sacan un artículo en el cual dicen que esta y la otra máscara son teotihuacanas, no son de imitación teotihuacanas, porque en Templo Mayor hemos visto que por ejemplo hay imitación de piezas mixtecas o hay, en fin, imitaciones de este tipo, inclusive de piezas teotihuacanas, algunas de las que les acabo de mencionar. Entonces, él y la Michelle dan todos los datos en fuentes, análisis, qué sé yo cuántas cosas, haciendo ver que son teotihuacanas. entonces dije, bueno, la mejor portada es esta, porque está indicando, si ustedes ven el título de este teotihuacán y teotihuacana, de la pirámide del sol al Templo Mayor, ¿no? Entonces, esta pieza representa eso, es decir, este teotihuacana, pero se encuentra en el Templo Mayor. Entonces, qué mejor que poner esa figura como imagen y ya después pues que se peleen entre ellos dos para saber dónde, pero no, creo que el pleito ya ha tenido feliz solución. Entonces, ese es pues el motivo de que escogiera esta pieza precisamente para que ilustrara. o sea, avalando tu dicho, como dicen en las actas del Ministerio Público, ¿no? Su dicho. Bueno. Cualquiera que sea el caso es una pieza, ustedes la pueden ver espléndida, ¿no? A la cual los mexicas incorporaron elementos de su tiempo, que son los ojos, ustedes pueden ver que la esclerótica, es decir, la parte blanca del ojo está hecha de concha, el iris, ¿no? La pupila es de obsidiana, obsidiana verde y fíjense ustedes, los dientes son de concha espóndilos, ¿no? Lo cual le da una riqueza plástica única a la máscara, además de que le agregaron dos bellísimas orejeras de jadeita para complementarla, ¿no? Junto a esta máscara apareció otra que es igualmente bella, ya pues clásica, que está tallada en travertino, lo que conocemos como tecali, ¿no? Ese material del sur de Puebla con el que hacen esos feísimos ajedreces y elefantitos hoy día, ¿no? Sí. ¿Verdad? Exacto, pero fíjate una cosa que la pregunta que quizá algunos de ustedes se hagan es, bueno, ¿por qué esa relación? Porque además no es sólo estos elementos que hemos mencionado, hay relación de otros elementos también presentes en Tenochtitlán y que al parecer los tomaron de Teotihuacán, ¿no? La planificación misma urbana, ¿no? Las cuatro calzadas en Teotihuacán, se supone ya luego hay quien dice que ya no eran las cuatro calzadas. Hay discusión, Sí, hay una discusión, la calzada de los muertos, ¿verdad? Que va de norte a sur y una que atravesaba por la ciudadela que es la este-oeste. Algunos ahorita ya niegan que esta última realmente sea, pero en fin, el hecho es que sí vemos la orientación, por ejemplo, del Templo Mayor hacia el poniente, en el altiplano, en el centro de México, en Teotihuacán vemos las primeras presencias que los grandes edificios sagrados, los principales edificios, los templos mayores en Teotihuacán están viendo hacia el poniente, igual que aquí va a ocurrir y en Tlatelolco, la ciudad gemela, bueno, hermana de Tenochtitlán. Entonces, están viendo hacia el poniente, tienen asociación de sacrificio, tienen relación con agua, lo vemos en el Templo de la Serpiente Emplumada, que también es otro centro del universo en un momento dado, en fin, que hay toda una serie de elementos, ¿no? Y uno de ellos es muy importante, cómo toman o hacen de Teotihuacán los nahuas el lugar de origen del quinto sol. O sea, este mito que ya es muy posterior, ya es de la época de los grupos nahuas y demás, está relatándonos cómo en Teotihuacán se reunieron los dioses para crear precisamente el quinto sol, el sol del hombre en agua. Entonces, ahí viene todo el relato cómo en Teotihuacán se reunieron, etcétera. Ahí están las versiones, ¿no?, que han estudiado León Portilla, Sustelo, muchos, ¿no? Entonces, vemos, pues, que para que uno de sus principales mitos, que es ni más ni menos que el nacimiento del quinto sol, lo ubique en Teotihuacán y no, por ejemplo, la ciudad sagrada de Cholula, que era una ciudad de gran sacralidad, de gran antigüedad, etcétera. Sin embargo, es Teotihuacán el lugar elegido. Entonces, claro, pues, querían conocer la obra de los dioses y se van a Teotihuacán y seguramente van encontrando cosas, excavan para ver qué han hecho los dioses, ¿no? Y lo incorporan, se lo traen y lo ponen en Tenochtitl. Y allá hay una frase muy bonita de Leonardo en el sentido de que, de cómo recuperan ese pasado Teotihuacano y lo hacen suyo. Los mexicas se pepenaban de donde podían, ¿verdad? Eran grandes expansionistas, pero, en este caso, se toman precisamente los elementos teotihuacanos. Yo he comentado que es la manera también de legitimarse, es decir, nuestra conexión es con los dioses. Por lo tanto, de ahí el nombre, que es un nombre en agua, ¿no? Teotihuacán. Y entonces, incorporan eso. Como de Tula van a incorporar, ahí ya tienen ellos mayor cercanía también, ¿verdad? La grandeza humana, yo he hablado de eso. Si el que quiera creer lo que lo crea, pero el hecho es que sí me ha referido a eso, de cómo veían el parámetro divino en Teotihuacán y el parámetro de la grandeza humana en Tula. Y las dos presencias las vemos en el Templo Mayor, ¿no? Entonces, pues, ya para no extenderme más, pues, regreso la palabra a Leonardo para que... Muchísimas gracias, Eduardo, por tus palabras, las reflexiones sobre este segundo libro y concluimos nuestro, cerramos nuestro conversatorio con el tercero, ¿no? Que mencionaba yo que lleva por título Chacmol y Sebastián, ¿no? Chacmol Sebastián, ¿no? Leía que de unos años para acá ya no acentúa su nombre, Sebastián, así es como acostumbra escribirlo. Y esta obra, pues, está también recién salida del horno, ¿verdad? Apenas me llegó a mis manos hace unos poquitos días, ¿no? Apenas tuve tiempo de leerla y es, pues, es una obra también espléndida, ¿no? Eduardo es un científico duro y maduro, diría yo, pero tras Bambalinas, hace un momento, comentábamos precisamente su afición por las artes, ¿no? desde que él era muy joven, ¿no? Él la ha incursionado, a veces no con mucho éxito, debo decirlo, en las artes escénicas, ¿no? Estuvo, participó, ha participado en películas, ¿no? En la cinematografía, en la ópera incluso, ¿no? Ha hecho unas esculturas, bueno, a él le gustan, ¿no? Algunas esculturas, ¿no? Y sobre todo se ha rodeado, eso es maravilloso, comentábamos eso, ¿verdad? De buenos amigos que, pues, que practican las artes desde todas las perspectivas, ¿no? Y esto, esto también cristaliza, ¿no? Esa dimensión en la vida profesional de Eduardo, esta colaboración suya como científico, ¿no? con un artista de primer nivel mexicano, chihuahuense, como es Sebastián, ¿no? Ustedes saben, decía yo que hay una exposición en este momento, vayan a verla en el Museo Nacional de Antropología, por todas partes están las esculturas allá junto a la biblioteca, ¿no? En el patio central y es sumamente interesante, ¿no? Yo les preparé dónde está el control, un PowerPoint rápidamente, pues para hablar qué es el Chacmol, qué es un tema, así como decía Jimena, ¿no? Pues a mí me apasiona el tema de la muerte, ¿no? Patricia, Tenochtitlán y Tlatelolco, pues a mí el Chacmol, ¿no? Hace muchos años, igual que Eduardo, es algo, es una figura que ha capturado mi atención y no solo la mía, la de muchos estudiosos, hemos trabajado, bueno, hicimos algunas publicaciones que cita por ahí Eduardo con mi padre, con Alfredo López Osteen, con Javier Urcir y es un tema apasionante, ¿no? El Chacmol es algo que está presente, ¿no? En la mente de todos los mexicanos, ¿no? Baste recordar estas dos imágenes que me encantan, ¿no? El Chacmol Purépecha allá de Michoacán, esa foto de la izquierda de 1938, un hallazgo en Iguazio y a la derecha, Eduardo ya lo menciona, es lo mismo que decía Patricia, los libros tienen los últimos hallazgos, están actualizados todos estos libros, es un Chacmol que apareció en Páscuaro, ¿verdad? Que reporta nuestro buen amigo José Luis Punzo y que apenas se dio a conocer en agosto del año pasado, es decir, es algo que todos los mexicanos sabemos, ¿no? Cuando nos dicen que es un Chacmol, todos lo podemos describir y está presente en nuestra cultura popular, ¿no? Batalla un poco para conseguir la imagen del centro, ¿no? Eduardo habla del primer libro de Carlos Fuentes, miembro también de esta casa, ¿no? Los días enmascarados de 1954 y uno de los seis cuentos que tiene que es sabrosísimo es precisamente Chacmol y lo vemos al Chacmol en monedas, en billetes, en estampillas, en la camiseta de la selección mexicana, hasta en el agua purificada o este grupo, ustedes lo recordarán de rock progresivo, ¿no? Que adoptaban el nombre de esta figura. Pero la pregunta es, ¿qué es un Chacmol? ¿No? Y un Chacmol, pues todos sabemos es una representación escultórica de bulto, no es un relieve, es de bulto redondo de un ser humano, obviamente de sexo masculino y que tiene una posición totalmente excéntrica, ¿no? Es muy incómodo reproducir esa posición, ¿no? Hay más de 70 ejemplares hasta ahora conocidos, hay muchos falsos también, hay falsificaciones y lo interesante es que todos tienen en común estos tres elementos que anoté ahí, ¿no? Y que Eduardo discute, pero también hay pues muchas variantes, ¿no? Eduardo cuenta esta historia sabrosísima, como decían mis colegas, no se las voy a contar para que compren el libro, ¿no? Es realmente apasionante la historia, ¿verdad? de Le Plangeon, Augustus Le Plangeon y Alex, Alice Dixon, su esposa, ¿no? Que descubrieron esta imagen en 1875 y que provocaron un jaloneo político tremendo, no sólo con el gobierno del estado de Yucatán con el gobernador, sino también con el gobierno federal. Y al final en ese jaloneo, en esa historia, pues, el chacmol se paseó por todas partes, llegó a Mérida y al final vino a parar aquí a la Ciudad de México y hoy día, ustedes saben, esta escultura, no es uno de los grandes tesoros del Museo Nacional de Antropología. Fue Augustus Le Plangeon quien dio a conocer a nivel mundial este tipo de representaciones y le puso ese nombre que es muy infortunado, que se basaba en una hipótesis, eso lo menciona Eduardo, que quiere decir tigre rojo y que habla de un hipotético reino, se los voy a contar. Sin embargo, los reportes más antiguos no son los del siglo XIX, mencionaba Le Plangeon, sino se van atrás en el tiempo, ¿no? Eduardo menciona los reportes de alguien, de un anticuario y astrónomo novohispano que él ha estudiado, que yo he estudiado, que es una figura fundamental don Antonio de León y Gama y él es el primero en reportar esta escultura que también se encuentra en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, que es conocida como el Chac Molde Tacubaya, pero lejos de ello, mucho tiempo estuvo en Tacubaya en la casa del señor Barrón, pero en realidad donde apareció fue aquí un par de cuadras de donde nos encontramos en la calle de Moneda, el antiguo mayorazgo de los guerreros, que es el edificio que está justo enfrente del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, hoy día ocupado por los laboratorios del INAH, y ahí estaba en el Zaguán, y ahí es donde lo vieron por un lado don Antonio de León y Gama, que lo interpretó como un dios del pulque, y por el otro lado un aficionado al tema anticuario, el famoso capitán Guillermo Dupe, que venía desde Luxemburgo, y él decía pues un personaje que no voy a interpretar, pero que tiene sobre el vientre algo que se parece a un pandero, que obviamente pues no es un pandero, no es tal, pero hizo, o mandó a hacer este dibujo a José Antonio Polanco, este dibujo que vemos abajo a la derecha, el de la izquierda apareció en la obra de León y Gama. Hay otro chacmol que es de este tamaño, es pequeñito, y es una verdadera joya, es también atípico, y se encuentra hoy día en el Museo del Quebranli, allá en París, allá fue a dar por azares del destino, pero también apareció aquí atrás, en lo que era el mayorazgo de Mota, que hoy día es la calle del Carmen, la antigua calle del Indio Triste, a la huerta del mayorazgo de los guerreros, y esta era una joya, decía León y Gama, una laja de un príncipe, y formó parte de las colecciones de Don Antonio. Sin embargo, hay otro chacmol que es, cuyo reporte es más antiguo, que es este, que es el chacmol del Cerrito, todos ustedes conocen, o han escuchado del cítro del Cerrito, que es contiguo a la ciudad de Querétaro, que es una pirámide gigantesca, y ahí han aparecido varios chacmol, que la foto está bastante fea, es mía, de arriba a la derecha, eso es del museo regional ahí en Querétaro, pero lo interesante es que por ahí pasó una expedición que iba hacia el norte en 1777, y en la que participaba Juan Agustín Morphy, que venía obviamente ese Morphy, de Morphy, del apellido irlandés, él era de origen asturiano, iba hacia el norte, iba acompañado de un arquitecto Carlos Duparquet, que hace este dibujo espantoso, y lo interesante que este dibujo de 1777, que está en el archivo de Indias, consigna a la escultura del chacmol, también hay una cabeza y un telamón en estilo tolteca, ustedes saben que el cerrito tiene muchas analogías escultóricas con Tula, esta imagen es de 1777. Ahora, lo interesante de estos chacmoles, que son, decía, más de 70, es que son expresiones que son de larga duración, los encontramos desde el siglo VI hasta el XVI, es decir, durante mil años se producen en Mesoamérica, que tienen una vastísima difusión, los encontramos desde Jalisco, esquina con Zacatecas, diríamos, la manita de Jalisco, desde allá aparecen en el huistle hasta El Salvador, tú mencionabas eso en la entrevista, sitios como el Tazumal, ahí han aparecido en El Salvador, y que tuvieron una grandísima aceptación cultural en toda Mesoamérica, con excepción de dónde, de Oaxaca, ¿por qué no hay chacmoles en Oaxaca? ¿Quién sabe? Igual y un día aparece uno, habría que irlos a buscar. Lo interesante de estas creaciones es ver, conocer cuál es su origen, y hay tres hipótesis básicas, una de ellas la de los toltequistas, también Eduardo discute eso, que si el chacmol se originó en Tula y después fue llevado a Chichen Itza, porque allá lo tenemos, hay muchos chacmoles en Chichen Itza, o si pasó justo lo inverso, como pensaba en algún momento, por ejemplo, tu maestro Román Piñacha, en el famoso Pai, él pensaba que el punto irradiador era Chichen y que todas esas creaciones habían sido exportadas hacia Tula en sentido inverso. Sin embargo, hay una tercera postura que es la que a mí más me gusta, es la más reciente de María de Tijeras, que es la de los norteñistas, les puse yo para decirles de alguna manera, ella en el Wistler en Jalisco encuentra dos esculturas que están expuestas allá todavía, es una de ellas esta que se ve a la derecha, con todo el complejo propio de Tula, las alas hipóstilas, los son pantlis, encuentra esto que le llama a ella el proto-chacmol y entonces ella dice se originan en el norte, son sociedades que del norte bajan a Tula y de Tula se irradia la escultura, ¿no? Entonces, pues así es como ella propone que hay esta transmisión cultural, no sólo del chacmol, sino, decía yo, del zompantli, de las alas hipóstilas, es decir, todo lo que está asociado con estas sociedades expansionistas, militaristas, que son organizaciones de carácter supraétnicos, ¿no? Y yo con mi padre les llamamos, ¿no? Con un nombre que parece de grupo musical los suyuanos, ¿no? Lo interesante y eso viene en este libro es que el chacmol no es una efigie de culto, nadie iba a rendirle ¿no? culto a estas esculturas, ¿por qué? ¿por qué lo decimos? Porque no están, no han aparecido en el sanctum sanctorum, en el santo de santos, es decir, el lugar donde se venera a la divinidad, sino que aparecen al contrario en la entrada de las capillas, en el centro de las plataformas y eso ¿por qué? Porque no se trata, repito, de fiches de culto, sino de muebles rituales, son mesas de operación ritual, por decirlo de alguna manera ¿sí? Y entonces ¿para qué sirven estas mesas de operación ritual? Pues por un lado para hacer, para depositar ofrendas, eso nos cita Eduardo a mi padre y a mí en el libro, le agradezco, ponían ahí sangre y posiblemente corazones humanas porque la iconografía va en ese sentido y es claro que también servían como tajón sacrificial hay una descripción que Eduardo reproduce aquí, una descripción de Hernando Alvarado Tesosomo siglo XVI crónica mexicana y es espectacular ¿no? lo que lo que lo que dice no sé si creo que la la parte o la puse en mi celular aquí está ¿no? que 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 dice a la letra está describiendo como el rey Agüizot el tlatoane Agüizot sube aquí al lado al templo mayor en 1487 sube a la cúspide de la pirámide y realiza ahí un sacrificio esto lo describe repito Alvarado Tesosomo y dice a la letra está parado el rey Agüizot encima del tlatoane es decir de la piedra sacrificial una piedra en que estaba labrada y ahí les va una figura que tenía torcida la cabeza y en sus espaldas estaba parado el rey y a sus pies el rey degollaba entonces es contundente es clarísimo que está haciendo alusión a la cúspide del templo mayor y a una escultura que tiene esta configuración y ahí es donde Eduardo en que año fue en 78 79 descubriste el chacmul ¿no? de la etapa 2 que representa a Tlaloc en Tula y en Chichen Itza el chacmul ustedes saben es como si parece Rambo es un joven guerrero que tiene un cuchillo aquí en el antebrazo y que tiene como emblema la mariposa ¿por qué la mariposa? porque la mariposa era para los mesoamericanos un símbolo de virilidad de los machos de los hombres poderosos fieros y ¿por qué la mariposa? porque la mariposa es una oruga que se convierte en una crisálida y de ahí se transforma en ese ser que vuela ¿no? y que se equipara precisamente con los guerreros muertos en contienda por eso el chacmul tanto de Tula que es el que ven ustedes a la izquierda como el de Chichen Itza el que ven a la derecha tienen el emblema de la mariposa papalotl de náhuatl ¿no? lo interesante es que para el posclásico tardío se transforma esta piedra y posiblemente tiene esta protuberancia al centro vemos el chacmul que está aquí en Miski que ustedes lo pueden ir a visitar está en la iglesia y en vez de un ara tiene una piedra de sacrificios y lo mismo pasa con el chacmul michoacano que no tiene ese elemento prominente quizás precisamente para practicar la cardiotomía es decir la extracción de corazón pasa el tiempo en Tenochtitlan ya no es un joven guerrero mariposa que tiene un cuchillo sino es Tlaloc y para el caso de los purépechas quién sabe por qué ahí no me pregunten es un anciano arrugado desnudo y con el pene erecto ¿por qué? no lo sé no hay una discusión pudiera ser curita caer y he discutido esto con muchos colegas que trabajan en occidente tal vez por ahí vaya la interpretación el dios viejo de los purépechas ahora esto nada más es una propuesta para que se diviertan un poquito hay tres grandes catálogos sobre esculturas de chacmul uno de ellos es el clásico de Bagby que publicó en el 50 que es su tesis del Mexico City College hoy es la Universidad de las Américas la otra es de de la doctora bueno eso le sirvió para obtener su título de maestría de Bordellano Taladuar que hizo también otro catálogo y otro que es muy conocido y que se encuentra muy fácilmente aquí en las librerías de Viejo Endonceles que es el tezcatzón cate escultórico de Alfredo Cuellar esos son si ustedes quieren tener inventarios de las esculturas los tienen entonces tenemos primero este que sería el protochacmol del clásico del huisle de Jalisco luego tendríamos todos esos guerreros mariposa que los vemos en Tlaxcala en Misco en Tula en Acolman etcétera el del Cerrito todos son son así luego tendríamos los de Chichen Itza tal vez sean posteriores ligeramente posteriores pero también guerreros mariposa y uno de de Cozumel si y finalmente aparecen ya los del posclásico tardío que son los mexicas y que representan al dios de la lluvia al famosísimo Tlaloc no sólo en el centro de México desde Cholula hasta Tenochtitlán pasando por Miskic sino también en el golfo en Cotazla si y finalmente estos ancianos dioses viejos con el penerecto que son los de Iguazio Janitzio Sinsunzan y ahora Pascuaro no había no había de Pascuaro este que encontró o que reporta nuestro amigo José Luis Punzo entonces tendríamos esta evolución de la escultura que dirían es lo mismo pero no es igual todos tienen la misma posición todas son mesas de operación ritual pero cambian mucho los detalles iconográficos y los énfasis y ahí viene pues el Chacmol moderno que es una delicia Eduardo hace énfasis por ejemplo mucho en este Chacmol Martí que está allá en Cuba que estudia Emiliano Melgar o las esculturas estas de Disney de Ospina o las más más interesantes ahí tenemos un Martínez o las de las de las de Moore que hay muchas imágenes de la famosa Reclining Woman y la Sex Machine que está lleno si ustedes van a los hoteles de paso de viaducto ahí los van a encontrar el comercial es que las pueden comprar por Amazon parece que son muy buenas me han dicho en fin el libro concluye con y está entreverado es una delicia ver con la obra de Sebastián ahí está esta foto no sé cuánto tiene tiene unos pocos poco tiempo la inauguración son es toda la recreación de esta imagen no que se que sigue permeando no nuestro nuestro imaginario que está presente todos los días y que es una una verdadera belleza como en la actualidad nos apropiamos de ella se vuelve en mucha gente tatuaje llavero camiseta pero también escultura de gran formato y ahí yo le había quedado con Eduardo bueno háblanos de Sebastián que nos puedes decir cuál es tu apreciación que es buena parte del libro es la primera parte de tu texto cuál es tu apreciación de la obra de este escultor mexicano bueno en efecto Leonardo mencionó algo que en mi vida pues ha sido una constante o sea comentábamos inclusive hace un rato que mis principales amistades han sido más bien con gente relacionada con el arte escultores pintores literatos en fin toda una gama solo un abogado que está aquí que es Jesús Romo pero y Tere pero ella es historiadora o sea pero de ahí en fuera prácticamente mis principales así en relación más constante y todo son artistas en alguna rama entonces conocí a Sebastián ya hace mucho y el libro que yo le llamo libro catálogo ya que es el catálogo de la obra de él en el Museo de Antropología él está exhibiendo ahí 27 30 figuras él claro las elabora principalmente en acero algunas de cerámica de algunas de plata pero esas no 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 me las deja ver bueno este el hecho es que el libro yo lo dividí en dos partes la primera en la que hablo de Sebastián o sea del artista y quiero aclarar que en el prólogo yo hablo que es un diálogo entre un artista y un arqueólogo es decir y que el común denominador que nos une es el tiempo ¿no? como él como artista acude al pasado se inspira y recrea varias figuras porque ha hecho varias deidades prehispánicas pero sobre todo del Chacombo ¿no? y yo al revés es decir yo encuentro ese pasado ¿verdad? y no reproduzco nada pero bueno el hecho es que que esa primera parte hablo precisamente de Sebastián el artista creador de dioses y de Chacmol que como ya lo aclaró bien Leonardo no es un dios ¿no? es una figura que tiene otras características bien entonces pero es una historia muy interesante resulta que una de las primeras personas que se interesa en el Chacmol y se apasiona es Henry Moore Henry Moore es un artista inglés un escultor inglés él descubre la figura del Chacmol en una revista en Alemania y entonces ve ahí yo relato todo eso aquí ahí ve esta figura le llama mucho la atención sobre todo esta posición inverosímil que la figura tiene traten de hacerla hoy en la noche lleguen a su cama pónganse en esta posición y no van a poder bueno entonces a él le apasiona finalmente viene a México aquí inclusive lo llevan a visitar Tamayo lo lleva que conozca Xochicalco etc pero su pasión es el Chacmol y empieza a reproducirlo pero curiosamente lo convierte en mujer los Chacmol que él hace son mujeres y les llama mujeres reclinadas o recostadas ¿no? entonces las hace y son realmente una obra maravillosa inclusive ha habido exposiciones de él acá en México y todo pero pues su obra está en muchas partes en Inglaterra en otros lugares en que están entre otras cosas estas mujeres recostadas o reclinadas ¿no? entonces guardan la forma pero el sexo es diferente porque como se mencionaba en alguna de las láminas de Leonardo principalmente es masculino esta figura ¿no? entonces además encontré y descubrí cosas que yo no sabía ¿no? por ejemplo les relato resulta que José Martí el héroe libertario cubano siglo XIX está viene a México exilado en fin es una persona de ideas revolucionarias pero se entera que en Chichén Itza ha aparecido un chacmón que es el primero que se encuentra en excavación yo lo comento una excavación que hace el de Plonjón ya Leonardo lo mencionó ¿verdad? cuando viene aquí con su esposa Alice Dixon y están en Chichén y este estaba medio medio Lucas aunque nuestro amigo Desmond dice que no en un libro que escribió un antrópolo dice que no yo creo que estaba medio pirado bueno el hecho es que ese es el primero hasta donde yo recuerdo que se encuentra en excavación pero el primero reportado es el que nos da León y Gama en cuando escribe sobre todo la segunda parte de su libro sobre en el que habla de la Cuatlicue de la Piedad del Sol y de la de Tizoc en la segunda edición ya de 1832 allí va a relatar lo que comentaba Leonardo es decir como aquí a la vuelta en el edificio del mayorazgo de Guerrero estaba colocado allí un chacmol y también relata el de Mota por ejemplo que era también una figura con ciertas características en fin y de ahí ya empiezan a encontrarse aquí en Tenochtitlan varios bueno entonces José Martí se interesa va a la zona maya y pues hace un dibujo un dibujo muy rudimentario no era un artista hace un dibujito del chacmol y le pone su cara le pone una carita que se supone es la de José Martí con su bigote etcétera y entonces aquí vienen fotos en las que en el Parque del Vedado en La Habana en Cuba hay una escultura muy grande en la que aparece el chacmol de Chichén ¿verdad? con su rostro volteado y todo esto y la cara es la de José Martí tal como él lo había hecho en aquel dibujito ¿verdad? entonces por cierto esa ya no la publicaron pero encontré una en que está este chacmol con Omara Portuondo la gran cantante cubana chico esa la tengo yo te la vendo tú la has visto esa la de con Omara bueno pero en fin el hecho es que pues este dato yo no lo conocía fue por Emiliano Melgar quien había escrito en una revista que quién sabe en dónde haya salido porque por ahí la cito pero muy poco conocida ¿no? un nombre ahí medio raro de la revista y ahí habla él sobre esto entonces me interesa a mí ver y resulta que José Martín no se detuvo ahí sino que además escribió una obra de teatro en tres actos que se llama chacmol ¿no? entonces ya van a pasar los años y demás y como se mencionaba pues va a Carlos Fuentes se va a interesar y en su primer libro de cuentos incluye chacmol con toda una cosa imaginaria de un señor un burócrata que se ahoga en Acapulco y lo traen y han encontrado un chacmol y en fin toda una trama muy interesante medio macabra a ti te encantaría maestro este en fin el hecho es que todo esto pues viene ahí y cosa curiosa menciono también cuando Fernando Benítez periodista yo creo que todos ustedes lo habrán oído mencionar ya mu falleció un día se me presenta en el templo mayor ya habíamos encontrado el chacmol del templo policromado y demás me dice oye hermanito como él hablaba hermanito quiero hacerle una entrevista al chacmol yo dije pues este está medio majareta pero bueno pues órale Fernando pues hace la entrevista y entonces en un libro que le publica el entonces departamento del distrito federal saca toda la entrevista en que va entrevistándolo y el chacmol de repente se ve en un mundo pues actual moderno no se explica muchas cosas y le pregunta a Fernando oye y que ha sido no recuerdo ahorita pero por ejemplo el calmeca no no pues eso ya no existe eso ya desapareció oye pero y que es tal cosa va siendo un relato ahí pues muy curioso una entrevista de un periodista al chacmol bueno perdón que te interrumpa pero recordaba de aquellos años la famosísima caricatura de la ranita freire que apareció en la revista siempre donde te retrata a ti con tu clásico suéter de chikonquac que era el que usabas todos los días y no sé si sale don gastón y el chacmol que habías recién descubierto de esos años mira que memoria tiene este muchacho pero efectivamente es interesante porque este freire que le decían la ranita era el que a veces hacía la portada de la revista siempre y entonces allí en la portada aparecemos yo con una barba y además con una mirada medio maléfica me pone así como pero con una barba guapo como siempre eso sí para qué negarlo bueno y entonces este don gastón que era chaparrito lo pone a un lado este y y el chacmol claro ahora me acuerdo este bueno total que en esa primera parte incluyo todo esto no pero más bien es la relación y la presencia del artista porque comenta Sebastián que él había hecho varios chacmol de terracota cerámica este pero que tiene una desilusión amorosa y entonces le agarra la violencia y destruye los chacmol menos uno lo deja y los demás cuello y entonces este de repente pues empieza a ver digamos a sentir esa presencia de Henry Moore que él pues no lo no lo conoce personalmente pero que él considera su maestro no imaginario como y sueña así me lo dijo él como Henry Moore lo va guiando para que él empiece a elaborar estas figuras ¿no? el total que esa es la primera parte la segunda ya es arqueológica es decir ya trata del primer hallazgo empiezo con lo de Leplonjón ¿verdad? esta persona que por ahí transcribo el verso el poema lo encontré por ahí que cuando el Chacmol fíjense cuando el Chacmol lo encuentra él en Chichen Itza lo traslada a Pisté una una pequeña población maya y lo esconde allí un poco ¿verdad? pero finalmente claro se sabe todo se sabe en este mundo y entonces a ver maestro total se lo quitan y lo llevan a Mérida cuando llega a Mérida lo reciben al Chacmol con bandas musicales en cada cuadra se paraban y hacían algún homenaje y entre ellos lo encontré a una niña de una escuela que se apellidaba Siderol no me acuerdo el nombre Isabel Siderol o algo así ¿verdad? le encargan que haga un poema al Chacmol y ahí viene está muy bien elaborado el poema yo creo que se lo hizo el papá o la mamá pero la niña Siderol es la que lee el poema oh tú Chacmol en fin es una maravilla el hecho es que ordena el gobernador para quedar bien acá con las figuras del centro enviar el Chacmol a la ciudad de México el de Chichén y lo mandan entonces Le Plonjón entra en Santa Furia y le escribe a Lerdo a Lerdo de Tejada o quién sabe a quién al presidente de la república quejándose que le han despojado de eso manda una carta a Estados Unidos diciendo que ha sido despojado de aquello que no era de él pero bueno y por ahí transcribo también cómo su indignación lo lleva a que excavando en Usmal encuentra a una figura que él él siempre le daba nombres que él llama Kai y este Kai es un busto él dice y he encontrado ah porque lo publica este hallazgo nuevo en el Sol de Mérida ven que en los pueblos en las provincias todos es el Sol de no sé qué creo que era el Sol de Mérida ya no me acuerdo pero tú quizá lo habrás visto allí el hecho es que escribe y dice he encontrado en Usmal al hermano de Chacmol que se llama Kai y para evitar que ocurra lo mismo que hicieron con su hermano el Chacmol he puesto cargas de dinamita a la entrada para el que ose querer llevárselo pues ahora sí que vuelen pedazos bueno este y pero además hay otra carta en la que dice que ha rociado nitroglicería en otro sitio arqueológico no o sea ustedes dirán si estaba acuerdo o no pero este el hecho él era mazón por cierto con respeto a la mazonería pero de que estaba Lucas estaba Lucas este y no daba una antigüedad de 10 mil años de 11 mil años es más decía que la cultura egipcia había salido de la cultura maya magnífica idea pero pues no entonces total que tenía sus cosas entonces esa segunda parte trata de lo arqueológico entonces menciono ahí desgraciadamente no quisieron poner ya por extensión más fotografías ni siquiera del último chacmol el que salió en agosto pero sí pude meter el boletín de lina en que dan a conocer el hallazgo de este último chacmol que es un chacmol muy diríamos pesado unas formas que el arqueólogo Punso da a conocer el hecho pues es que reuní ahí eso el artista que recrea el chacmol y el chacmol como forma de inspiración en el tiempo verdad que como digo es el común denominador que reúne todo eso entonces pues ahí salió este catálogo alguna de las piezas como ya lo mostró allí Leonardo están exhibidas otras las sacaron a los jardines que no los irá a ver nadie porque en los jardines pues casi nadie va pero alrededor del museo de antropología pero bueno el hecho es que ahí está y pues qué más puedo decir ya listo listo pues ya muy interesante toda esta historia que se narra aquí de una manera soberbia no mencionabas tú la investigación de nuestro buen amigo Larry Desmond sobre estas figuras de Le Plangeon y Alice Dixon hay que recordar también si se interesan tienen mucho tiempo comprar la novela de Alice Dixon que es Queen Moe sí y si son cosas estrambóticas como bien contaba Eduardo y aquí se narra todo de una manera magistral les recomiendo mucho que que adquieran este libro lo van a lo van a gozar mucho precisamente porque tiene esas dos dimensiones la dimensión de la obra de arte contemporánea y toda esta historia que que tiene pues tantas inflexiones tantos detalles rápidamente agradezco por sumarse a la transmisión de esta de esta presentación en vivo a la Dirección General de Cultura del Estado de Guanajuato a nuestros aliados la Coordinación General de Extensión de la Universidad de Colima donde te acaban de hacer a ti honoris causa en la Universidad de Colima y en el sitio web de Sociedad y Cultura el Espacio Cultural San Lázaro ellos están retransmitiendo esta presentación triple y luego pues nuestros habituales agradezco mucho sus mensajes Tere Tapia Tlaxcala Carmen Valencia de Cuernavaca Enrique Silva Yolanda Pérez desde Durango y también de allí Oscar Jiménez Leonardo Herrera desde Tultitlán Susana Morales de Nautla Gabriela Sánchez José Velázquez de Puebla Carlos Murillo Irapuato Olga Sánchez Guanajuato Capital Antonio Tazo Chalchicomula es en Puebla Guillermo Valderas Miagua Atlanta en el mismo estado Nahul Corfa de Huetamo allá en Michoacán Marial Cortés dice gracias por la invitación admirado Eduardo Matos y nos felicita por incluir a las nuevas generaciones de arqueólogas mujeres todas brillantes y que ahora sí que las mujeres al poder Patricia es nuestra jefe Eduardo ¿sí o no? Ella es la que nos da las órdenes Patricia Bañuelos no te manda saludos Rodo Reyes de Monterrey Erick Alejo de Dolores Hidalgo Gilberto Moreno Zapotlán el Grande eso en Jalisco la Ciudad de México pues mucha gente que nos escucha Pedro López sitio web México Cultural Dani Dávila Universidad Latinoamericana Norma Moreno Escuela de Enfermería de Cuitláhuac también nos escriben de la Universidad Tecnológica de México de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz y más lejano más allá de nuestras fronteras Silvia Soria de Flaxo en Ecuador y Claudia Estrella desde Rivera en Uruguay también te manda muchos saludos nuestra muy buena amiga Mónica del Villarca ¿no? a quien tanto apreciamos muchas gracias no sé si si de tiempo para alguna reflexión del público alguna pregunta que quieran hacerle al autor de estas publicaciones por allá adelante bueno buenas noches pues gracias nuevamente por esta charla y verlos una vez más me da mucho gusto verlos a todos más que una pregunta porque todo lo que dijeron es maravilloso que me quede ni que preguntar pero la maestra Pati mencionó una persona que quiero pensar que es del que hizo el Código Ramírez que creo de los personajes que menciona creo que es del que pusieron el primer director del Museo de Art perdón de Historia con la época de Maximiliano sería interesante que nos dijera un poquitín yo he leído algo pero que es que él fue creo que de Durango de Sinaloa del Norte después fue a Europa se encontró un Códice lo tradujo y después ya no recuerdo cómo llegó ahí pero sería interesante me gustaría que lo comentara porque ahí me quedé en esa parte gracias y felicidades por todos sus libros maestro los tendré que comprar creo gracias pues a ver si los consiguen porque este creo que lo lo regalan pero a los que tienen cuenta en Banco en fin este por cierto tú vas a dar este no no menciona bueno mira ha habido grandes personalidades en la historia de la arqueología y de la historia de México entre ellos José Fernando Ramírez ¿no? que es del siglo XIX y era una persona que se interesaba mucho en el mundo antiguo este y yo precisamente el Colegio Nacional publicó ese si lo pueden conseguir aquí este mis dos tomitos de la historia de la arqueología en México allí hago referencia a José Fernando Ramírez su importancia y y sobre todo pues lo que significó para el aspecto cultural él si mal no recuerdo él acompaña a a Carlota a la emperatriz ¿verdad? y le va enseñando algunos sitios arqueológicos ¿no? si viaja viaja con ella a Yucatán y con Maximiliano la acompaña y sube a la pirámide del sol sí 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 este él pues tenía una presencia grande otra persona que ha escrito mucho de él es Enrique Krause el doctor Krause historiador también ha escrito sobre José Fernando Ramírez ¿no? sí muy un personaje interesantísimo y que obviamente cuando con la caída de Maximiliano tiene que dejar el país su biblioteca se vende en el extranjero ¿no? que era una biblioteca única y por ahí no recuerdo quién escribe esto pero hay un artículo que es delicioso muy breve de la visita que le hizo José Fernando Ramírez a Humboldt Humboldt muere en el 59 ya muy viejito y poquito antes va y lo visita a su casa de Tegel ahí cerca de Berlín ¿no? entonces es un es un personaje muy interesante ¿no? que vale la pena estudiar bueno yo quisiera nada más también agradecer a mis colegas que hoy hablaron aquí a Leonardo que nos dio este espacio dentro de su muy muy vista programa de la arqueología hoy ¿verdad? y antes de responder alguna otra pregunta quisiera me han pedido aquí del colegio que les dé a conocer esta convocatoria que saca el colegio nacional el concurso de ensayo Beatriz Ramírez de la Fuente la doctora de la Fuente fue miembro del colegio nacional fue la primer mujer que formó parte o que ingresó a nuestro colegio y con el con los el 80 aniversario del colegio nacional y con el fin de honrar la memoria de la doctora Beatriz Ramírez de la Fuente se ha y junto con la fundación Espinosa Rú García y también a través del centro de documentación estudios de mujeres hace se convoca un concurso de ensayo sobre la obra de Beatriz de la Fuente ella fue historiadora del arte fue directora de investigaciones estéticas de la UNAM y como ya dije miembro del colegio nacional entonces puede consultarse las bases aquí en la en lo del colegio nacional www.colnal.mx ¿verdad? y pues los que se animen a escribir sobre la obra de Beatriz pues se podrán ganar el primer lugar son 30 mil pesos el segundo 20 mil así que habrán curado claro especializado para poder evaluar estas obras ya que mencionas a doña Beatriz una mujer sapientísima tú acabas de decir que es la primera mujer de esta casa miembro del colegio nacional historiadora del arte una mujer por cierto muy generosa ella publicó entre sus muchos catálogos le encantaba hacer recopilaciones corpus de pintura de escultura uno dedicado a la escultura de Tula y ahí recopila todos los chacmoles que hasta la fecha habían aparecido todos muy interesante con excepción de uno todos decapitados no sé si por una desilusión amorosa no sé qué decías tú pero todos están descabezados y igual que el que encontró mi buen amigo José María Guerrero García Guerrero perdón aquí enfrente ustedes se cruzan la calle salen de la puerta principal es la casa del marqués del apartado y ahí él hizo un salvamento y halló un chacmol pero no mexica sino tolteca y también está decapitado actualmente lo tiene exhibido Patricia en el Museo del Templo Mayor entonces sí muy importante este certamen ojalá pues participe mucha gente saludos a todos doctor ha sido un gran inicio este 2024 y enero inicia espectacular dos por uno dos por uno sí lo relevante se revela una vez más lo prolífico que ha sido usted como escritor doctor Eduardo Matos Muctezuma su impronta es magnífica y es un placer haber estado aquí escuchando los amenos comentarios que se establecieron el día de hoy pregunta obligada está próxima a la presentación de la Feria de Libro de la UNAM en el Palacio de Minería y los estos libros estarán tal vez presentes ahí para su venta bueno quizás si vayamos a presentar alguno este pero en caso de ser así si estarían presentes estos libros el de inglés pueden buscar la versión española pero el de inglés también se consigue en Amazon esta cosa este se puede escribir ahí y se puede solicitar el de Sebastián no sé si lo están vendiendo ya en el Museo de Antropología en la librería del del museo o en la Fundación Sebastián misma que está en la calle de Patriotismo también allí podría quizás encontrarse perfecto muy bien dos mujeres presentes hoy y ojalá y en un futuro cercano sean integrantes del Colegio Nacional muchas gracias bueno desgraciadamente el tiempo nos traiciona hemos llegado a las 8 de la noche quiero agradecerles a todas y a todos su presencia ha sido una una charla muy amena con mis colegas con Jimena con Patricia con Eduardo en torno a tres publicaciones recientes muy diversas entre sí de formatos distintos pero todas igualmente importantes les recuerdo que el próximo mes de febrero el día 22 tendremos aquí a Clemencia Plazas que fue directora del Museo del Oro en Bogotá es una gran figura y ella nos hablará del simbolismo de la metalurgia en las sociedades prehispánicas del septentrion sudamericano específicamente de todas estas creaciones excelsas refinadísimas hechas con oro con plata con otras aleaciones la tumbaga ella pues es la gran autoridad mundial al respecto y quedan todas y todos invitados y pues corran la voz para que presencia en nuestro ciclo siempre está disponible en nuestras plataformas sobre todo en YouTube si no pueden asistir siempre lo podrán presenciar desde la comunidad de su casa yo siempre digo con un buen whisky dicen que estoy promoviendo el alcoholismo pero cada quien con lo que le acomode les agradezco mucho de estar en esta casa de puertas abiertas el colegio nacional libertad por el saber buenas noches gracias